Y bueno, Santos fue elegido para ser la primera región y estamos haciendo este lanzamiento con la mesa aquí presente, con Ricardo Yovanoa como presidente de la elección deportiva de la Comodiclub Tenemos también a, si no fue ahí, al licenciado Pablo Costela del CTM Tenemos a, de la intendencia, el técnico universitario Gustavo Chilif Tenemos por el SAC al doctor Encio Menoni Y después tenemos la presencia de Flavia por la Comisión Turística del Centro Comercial Ahora le doy la palabra a Ricardo Yovanoa para que nos comience a explicar un poquito qué vamos a hacer este fin de semana Buenas noches, muchas gracias por estar acá hoy Creo que tenemos que empezar primero por los agradecimientos porque esto ha sido una carrera colada de los como el rally Primero que nada agradecer al Salto Monteviclub que realmente se tomó el proyecto al hombro que nos ayudó a poder armar rápidamente todo lo que tenemos que armar mañana y pasado mañana vamos a tener en la Comisión Tecnológica un lindo espectáculo con más de 80 chiquitines que vienen a probar sus habilidades acá a Salto no solo de Salto sino que de la región norte y bueno, no solo al SAC sino por supuesto que a los dueños de casa que nos permiten disfrutar de este lugar al amigo Castro que nos permite presentar a los Quid que nos van a acompañar mañana y pasado en la selección y esto como decía Patricio es un programa de la Federación Internacional de Automóvil que para los que no conozcan el tema automovilismo es como si fuera la FIFA de los autos es un programa mundial que la FIFA recomienda buscar jóvenes talentos y si aparece alguno muy bueno va ascendiendo en diferentes filtros y puede llegar inclusive hasta la final de América y poder el año que viene estar compitiendo a nivel mundial ojalá podamos sacar de acá de Salto algún muchacho o chiquilina que le guste esto y que tengan habilidades como para poder llegar esta es la primera etapa de cuatro la vamos a hacer gracias a, como decía, al SAC a la Intendencia de Salto al Centro Comercial, a la Comisión Técnica Mixta y toda la gente, a Castro, a Renault y toda la gente que nos ayuda a poder armar que no es fácil también tenemos yo le voy a dar un poco lo que va a decir eso seguramente trabajando en la parte operativa de este evento al Club Uruguayo de Rally que si Dios quiere dentro de poco va a poder traer su espectáculo acá a Salto que es un espectáculo ya consolidado hace muchos años en todo el país y bueno, junto con la Intendencia seguramente podamos traerlo acá a Salto así que bueno, simplemente nada más espero verlo mañana, que no llueva como hoy que nos acompañe el tiempo y que podamos sacar a 15 muchachos y muchachas hasta para la final que seguramente será cerca de Montevideo o en Ancap o en algún lado por ahí para donde vamos a tener todos los mejores representantes del interior este evento es únicamente o las sedes son del interior como les decía son cuatro empezamos con Salto vamos a seguir con Maldonado Mercedes Florida y vamos a hacer la final de Montevideo de los cuales van a seguir nuestros representantes para la final continental que va a ser en Perú a fines de septiembre así que muchas gracias y le dejo la palabra muy buenas noches a todos y a todas para nosotros es una apuesta que Carlos Luras nos hizo y la tomamos a ese desafío diríamos porque somos sabedores de que tenemos la Intendencia que apoyar en esta etapa la tengo a Flavia acá y creo que va a coincidir conmigo estamos saliendo de dos años realmente muy difícil en el sector turístico y es necesario este tipo de actividades para ir revitalizando lo que tiene que ver con el destino que ya tiene fijado su grifa que es turismo termal pero que es necesario darle otros atractivos darle otras actividades bueno creemos que este tipo de actividades son propicias justamente para poder que lleguen visitantes a la ciudad de Salto revitalizar el turismo y poder también aportar en este caso al deporte para nosotros ese es el desafío lo de este fin de semana pero sobre todo estamos trabajando con Carlos para lograr que la tercera fecha del rally nacional pueda darse a CanSanto así que bueno agradecer la invitación y quedan todos estos deberes que tenemos para adelante muchas gracias por favor le pongo la palabra a Pablo bueno primero que nada para Salto Grande se viene trabajando fuertemente en todo lo que es las disciplinas de deporte apoyando el deporte cual sea la disciplina que sea en este caso es un gusto también hasta de los personal lo puedo decir porque me gustan mucho los fierros por decirlo de esa manera pero son disciplinas que también no solo convoca a un deportista si bien luce solo el piloto muchas veces hay un gran equipo de gente atrás de mecánicos etcétera que están apoyando como también decía Gustavo también son actividades que van de la mano con un desarrollo turístico más que necesario por la pandemia que vivimos obviamente fue uno de los sectores que más se golpeó y todo esto que pueda colaborar la comisión técnicamente de Salto Grande poner su granito de arena para que estos eventos puedan desarrollarse puedan salir adelante y de esa manera también ir de la mano con un montón de cadenas de valor que traen este tipo de actividades y bueno y esperemos también que se pueda estar realizando la tercera fecha aquí en Salto que se está trabajando mucho en eso también se está trabajando mucho con la Secretaría Nacional de Deporte también lo veo por ahí que en el auto que está también de uno de los auspiciantes y bueno como digo ese es el camino que eligió esta nueva delegación está a cargo del presidente Carlos Servicio y para nosotros es un gusto cuando estas cosas se concretan porque hay mucho sueño y mucho trabajo atrás de todas estas cosas y bueno comparte muchas gracias Clavia bueno primero que nada buenas tardes para todos y agradecerle al SAC en un momento de tal lectura como decían realmente toda su disposición para que estas cosas pasen a todos los organizadores por elegir Salto para nosotros es muy importante este tipo de eventos y realmente queremos el rally la próxima fecha de rally y todo lo que tengan para traernos porque realmente lo que derrama en la economía del departamento es increíble nosotros que vivimos del turismo y del comercio en el centro comercial nos damos cuenta de lo que significa cuando un evento en Salto cuando un evento llega a Salto el movimiento que hay para el comercio para las actividades estamos también haciendo un gran trabajo de diversificación de la oferta en Salto o sea lo que queremos es que realmente mucha gente venga y pueda aprovechar todo esto y dentro de todo esto estamos también trabajando mucho con el SAC que es importante que está grabando en este momento y aprovechar la oportunidad para todo lo que son eventos deportivos nuestra idea es un poco empezar a trabajar con mi mirada un poco hacia adelante pero ya lo estamos planificando una actividad tipo que sea la semana de Salto de actividades al aire libre entonces estamos realmente y ahora vamos a empezar a incluir a todos los actores justamente para que todos los deportes que se desarrollan en Salto puedan tener una gran convocatoria y tener una gran semana de este tipo de actividades en Salto así que vamos a seguir trabajando muchas gracias y bueno para cerrar el SAC simplemente para terminar agradecerle por un lado al Automóvil Club del Uruguay al Club Uruguayo de Rally que hayan elegido Salto para este evento y hayan elegido también Salto para esta fecha de Rally si es que ojalá se concrete yo simplemente lo que les puedo decir es que el club que vive viajando por el interior con su categoría nos damos cuenta el movimiento que genera el automovilismo en un fin de semana que no son solamente los 15, 20 autos que se mueven o 30 autos que se mueven sino que es realmente todo un entorno del automovilismo que cambia realmente las ciudades del interior puntualmente en esos fines de semana entonces bueno creo que es muy importante que en Salto se empiecen a generar este tipo de actividades en base al automovilismo que bueno obviamente no existe prácticamente puntualmente en Salto pero bueno estamos confiados que se va a comenzar a generar y por otro lado el agradecimiento por supuesto a la Intendencia a CTM que están apoyando este evento y básicamente hay también una subcomisión del club que es la que se encarga de todo esto porque conlleva muchísimo trabajo muchísimas horas de pienso y de acción realmente para que estos eventos salgan así que bueno muchas gracias 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 por ver el video.